Esta es la familia Gómez Morales. Con gran esfuerzo han sacado adelante a su hijo de 9 años. Pero ese apoyo se derrumbó cuando Guillermo Gómez Ramírez, de 34 años de edad, fue atropellado. Mi esposo fue a jugar y cuando él ya venía para acá fue cuando lo atropelló la pipa. Los hechos ocurrieron el 5 de julio del 2015 en la calle Glaciar en la colonia El Olivar de los Padres, en la delegación Álvaro Obregón. Su estado de salud era grave y fue trasladado a la Cruz Roja. Que él había caído en coma y que su cerebro ya estaba muerto, que ya no tenía posibilidades de sobrevivir. El chofer de la pipa llamado César Ángeles Acosta trató de darse a la fuga. Al final fue detenido pero duró poco porque salió bajo fianza. El chofer de la pipa lo detuvieron el día que atropelló a mi esposo. El día martes como a las 2, 3 de la tarde lo dejaron libre. Mientras mi esposo estaba luchando por su vida, él ya andaba libre. Y asegura que fue presionada para retirar los cargos en contra del responsable. El seguro de la pipa me exigía que tenía yo que firmar un papel a donde le otorgaba yo el perdón al de la pipa. Y yo le dije que no. Tres días después del accidente, su esposo falleció. Desde entonces, en la denuncia interpuesta en el Ministerio Público de Álvaro Obregón, aparece que su esposo solo está lesionado. Exige mayor atención de las autoridades y pide que el responsable pague los daños. No se vale y no es justo que él ande tan tranquilo en la calle cuando le quito la vida a mi esposo. ¿Ayuda? Para mí no, para mi niño. Porque a él todavía le falta, está chiquito y él todavía necesita mucha ayuda. Son imágenes de Luis Alejandre. A quien corresponda, Lina Loes Soto. Lina Loes Soto. Lina Loes Soto Lina Loes Soto ¡Gracias!